La gente bonita, lo que vemos es que la gente de Anayal por ahí, ya, por ahí Pues si seguimos en el ambiente, seguimos en el ambiente de gente bonita ¿Y dónde están las gente bonitas de Anayal? ¿Ya se fueron? ¿Dónde está su gente bonita? ¿Que se escuche ese grito? ¿Dónde están sus gente bonitas? Ándale pues, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Andaluz, vamos a seguir avanzando en el C y todo el mundo morirá. ¡Gracias! 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 Por amor, silencio de ti Quiero de ti, por amor, te invito Por amor, te quiero de ti ¿Y dónde está la gente de Alayal? ¿Y su genia Chimón? ¿Y sus mujeres guapas? ¿Y el chifrino los borrachos? ¡Ándame, donce de los santos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!